Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estábamos viendo los cálculos para hacer la extracción en múltiples etapas. Sin embargo, nos estábamos quedando con una cuestión. Fíjense bien, nosotros ya calculamos las composiciones. Sin embargo, agregué un nuevo, ¿cómo se le podría decir? inciso, en el cual nos dice calcular la cantidad de solvente necesario por cada 100 kg sobre minuto de alimentación. Es una cuestión bastante simple, bastante sencilla. Podríamos llegar a suponer que es una cuestión trivial, pero no es tan trivial como parece. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a definir lo que vendría siendo un sistema, bueno, un balance, un balance como se llama, de materia y de energía. Más que nada de materia, ¿no? Entonces, establecemos nuestro balance global, en el cual yo voy a tener mi alimentación más mi solvente, va a ser igual a mis salidas, que va a ser mi extracto más mi refinado. ¿Ok? Fíjense bien, nosotros vamos a tomar aquí una cuestión importante. Vamos a dejar todas nuestras incógnitas de un lado y vamos a dejar todo lo que sí sabemos del otro lado. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo único que sé? La alimentación. ¿Qué es lo que estoy tratando de calcular? La cantidad de solvente que voy a necesitar. Entonces, si yo voy a calcular la cantidad de solvente, obviamente no voy a saber cuánto tengo de extracto ni cuánto tengo de refinado. Entonces, me va a quedar así, más o menos. F es igual a E más R y de este lado paso la S restando, ¿no? Sé que es una forma un tanto atípica de hacer los balances, pero, pues, vamos a seguir esta metodología algebraica, ¿no? Antes de continuar, vamos a definir una serie de cuestiones. Primero que nada, primero que nada, para el ácido acético, bueno, vamos a ponerlo mejor en una tabla, para que se vea un poquito mejor. Vamos a darle aquí a insertar. Tabla. Entonces, aquí pondríamos el compuesto y aquí le voy a poner la variable, ¿no? O sea, ok. Vamos a insertarla otra vez. Una disculpa. Ok. Y entonces, aquí le voy a poner el compuesto. Entonces, aquí tendríamos ácido acético. Mic. Y aquí tendríamos agua. Ok. Y después, aquí yo voy a poner una fracción. Esta es una fracción peso, ¿eh? Ok. Esto es netamente nomenclatura. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Entonces, voy a autoajustar al contenido. Ahí está. Vamos a centrarla. Perfecto. Entonces, continuando con esta cuestión. Fíjense bien. Nosotros, nosotros para el ácido acético, vamos a manejar una fracción. Y esa va a ser la fracción X. Para el mic, vamos a manejar la fracción Y. Y para agua, vamos a manejar la fracción Z. ¿Por qué? Porque yo tengo tres fracciones distintas. Porque las vamos a necesitar. Ok. Entonces, precisamente por eso es que voy a poner una nomenclatura distinta. Porque nosotros aquí ya tendríamos un sistema multicomponente. Ya no es binario. Entonces, nosotros no podemos abordar este sistema de la forma convencional en la que abordábamos los sistemas de balance de materia y energía. Fíjense bien. En las cuestiones de balance, nosotros consideramos como una ecuación algebraica esta. Pero si nosotros consideramos esta ecuación algebraica, nosotros no estaríamos considerando las tres concentraciones. Entonces, no siempre, no siempre es buena idea considerarla. En este caso, en específico, en este tipo de caso, en este caso de estudio, no es la mejor idea. Entonces, una vez que ya definimos esta parte, que el ácido acético va a ser X, el mic va a ser Y y agua va a ser Z o X va a ser la fracción de ácido acético Y, la de mic y Z la de agua, podemos continuar. ¿Qué es lo que sigue una vez que yo tengo mi balance global de esta manera? Bueno, una vez que lo tengo de esta manera, vamos a hacer balance por componente. ¿Ok? Entonces, para hacer el balance por componente, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer en este momento es agarrar y definir lo que vendría siendo mi balance por componente. Entonces, vamos a definirlo para el ácido acético que es X, ¿no? Entonces, F que multiplica a X, F va a ser igual a E que multiplica a X, E, más R que multiplica a X, R, menos S que multiplica a X, S. Ahí está, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, así como yo definí mi balance para lo que vendría siendo, se me fue el nombre, disculpen, por lo que vendría siendo mi ácido acético, yo tengo que definir mi balance para mic, que en este caso mic lo voy a definir como Y. Entonces, F, Y, F va a ser igual a X, Y, digo, A, Y, más R, Y, R, menos S, Y, S. Y ahí está, y así también con el siguiente componente, que vendría siendo agua. Entonces, F, Z, F, va a ser igual a E, ZE, más R, ZR, menos S, ZS. Y ahí está. Entonces, si somos observadores, si somos lo suficientemente observadores, aquí nosotros, aquí nosotros vamos a tener un sistema de ecuaciones. ¿Por qué tenemos un sistema de ecuaciones? Fíjense bien, yo voy a tener, yo voy a tener todos los datos de F y de las fracciones de X y de Y y de Z para F. Ok, y tengo obviamente el valor de F, o sea que todo este lado está, ¿cómo se llama?, calculado, ¿no? No tengo ni E, ni R, ni S. Sin embargo, sí tengo todas las fracciones. ¿Cómo calculé las fracciones del extracto? Pues con el método de Hunter Nash. ¿Cómo calculé las fracciones de lo que vendría siendo mi, cómo se me fue el nombre, de mi refinado? También con el método de Hunter Nash. Y, ¿cómo calculé lo que vendría siendo XS? Pues esto lo tenemos calculado, lo tendríamos que saber de lo que vendría siendo nuestra alimentación, ¿no? Tenemos que saber al menos las características del solvente que vamos a introducir, ¿no? Que regularmente vamos a tener un solvente, pues puro, ¿no? Que no tiene nada de soluto, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto no es otra cosa que un sistema de ecuaciones. Este vendría siendo nuestro vector respuesta y todas estas vendrían siendo nuestras, ¿cómo se le podría llegar a decir? Nuestras incógnitas, ¿no? Entonces nosotros podemos agarrar y poner, a ver, poner una ecuación en la cual nos quedaría más o menos de esta manera. Vamos a meter, primero que vamos a poner unos corchetes, si mal no recuerdo, no es una mala idea. Y aquí vamos a agregar en matriz, vamos a esperar un poco. Y voy a agregar lo que vendría siendo esta matriz, que es una matriz vacía de 2x2, ¿ok? Ok. Bueno, creo que va a quedar medio feo así. Entonces, de una vez aquí, voy a guardar lo que vendría siendo, perdón, una matriz de 3x3. Y aquí voy a poner otro vector que vendría siendo mi vector respuesta, ¿ok? Entonces, para mi vector respuesta simplemente va a ser de un vector de 3 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo único que tengo que hacer aquí es rellenar todas, todas las, todo mi sistema de ecuaciones. Pero si se dan cuenta, este sistema de ecuaciones solamente va a estar por los coeficientes que son las puras fracciones. Entonces, yo voy a tener aquí xe, aquí voy a tener ye, bueno, en mayúscula, ups, voy a tener ze, y así sucesivamente, ¿no? Después voy a tener xr, yr y zr, ¿ok? Y aquí por último, recuerden, el signo negativo es importante. Aquí, si no le ponen el signo negativo, tal vez no haya tanto problema, lo único que va a pasar es que el resultado se los va a dar negativo. Pero, pues vaya, vamos a acostumbrarnos a hacer las cosas bien. Entonces, xs menos ys menos lo que vendría siendo zs, ¿ok? Y aquí en nuestro vector respuesta tendríamos f que multiplica a xf, ¿ok? Después f que multiplica a, ok, f que multiplica a yf, y aquí después tendríamos f que multiplica a zf, y ahí estaría. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos este sistema de ecuaciones, el cual nosotros podríamos resolver por cualquier método, Newton-Gauss, este, Gauss-Jordan, el método de Gauss, o no sé, algún método numérico, etc. Pero entonces, vamos a resolverlo utilizando Excel, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque podemos, ¿no? Entonces, vamos a, voy a quitarle un poquito el zoom a esta parte, porque voy a poner el zoom de Windows, ¿ok? Para poder observar mejor lo que vendrían siendo mis celdas. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a, qué es lo que voy a determinar? Fíjense bien, aquí yo voy a determinar cada una de mis, de mis, ¿cómo se le podría decir? De mis variables, y las voy a poner en el orden que yo considero, pues, importante, ¿no? Entonces, voy a poner primero e, r y s, ¿no? Entonces, voy a poner aquí e, r y s. Y después aquí voy a poner f, ¿ok? Ok, después aquí yo voy a poner todo lo que vendría siendo x, y, y z. Bueno, de tal forma, de tal forma que yo tengo que introducir lo que vendría siendo mi valor de x, y, y, z para cada uno de los, de los valores, ¿no? Entonces, aquí nosotros x, y, y, z lo vamos a extraer, por así decirlo, de lo que vendría siendo el diagrama que hicimos la clase pasada, en la sesión pasada. ¿Qué es el diagrama? Pues lo tenemos aquí abajo. Aquí está. Entonces, aquí nosotros tendríamos lo que vendría siendo e1. Recuerden que nosotros habíamos definido, habíamos definido claramente, que teníamos que tener 25% de lo que vendría siendo ácido acético. Entonces, ahí ya tendríamos la primera parte. Después, para lo que vendría siendo agua, simple y sencillamente aquí tendríamos que alinear, y, pues, yo voy a dejar que vendría siendo, pues, está entre 70 y 71. Vamos a dejarlo en 70.5, y, por consiguiente, el resto vendría siendo, lo que vendría siendo mic, vendría siendo 4.5, ¿no? O sea, que si nosotros extendemos una línea que llegue hasta acá, pues nos daría más o menos por aquí un 4 o 5. Entonces, vamos a dejarlo así. 25% de ácido acético, 4.5% de mic y 70.5% de agua. Entonces, vamos a poner esas fracciones aquí. Entonces, sería 0.25 ácido acético, 0.045, para que sea 4.5 de mic, y lo que vendría siendo 0.75 de, ¿cómo se llama? Agua. Recuerden que la suma de todo esto nos debe dar forzosamente 1, ¿eh? No podemos tener números cercanos que se pasen o que les falten. Entonces, si de repente ustedes dicen, bueno, pues yo considero que es más o menos así, hagan las cosas de tal forma, usen su sensibilidad para que les cuadre y les dé la sumatoria un 1. Es súper importante. Después vamos a ir con nuestro refinado, ¿ok? Entonces, nuestro refinado, recuerden que está de este lado, que vendría siendo, no este, no el enésimo, porque este es la limitante que tenemos, tiene que ser el refinado último, el último refinado que nosotros consideramos. Entonces, yo de ácido acético considero que esta cuestión tiene aproximadamente un 1%. Yo veo que está muy cargado de mic. Vamos a definir que de mic tiene un 97%. Aquí 95, 97. Y el resto vendría siendo un 2% de lo que vendría siendo este agua, ¿no? O sea, si nosotros extendemos hasta allá, nos va a dar más o menos un 2%. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar estos valores. Recuerden que era 1%, 1% de ácido acético, lo cual vendría siendo igual a 0.01%. Si ustedes están inseguros de cómo hacerlo, pues ocupen el Excel, ¿no? Que sería 1 entre 100, y ahí está, 0.01. Después que para el 97, aquí yo tendría nada más que sería igual a 97 entre 100, y ahí me estaría dando 0.97, y por último vendría siendo el 2%, que es 2 entre 100, ¿ok? Si ustedes se sienten inseguros, pues que lo haga Excel. Total. Después, aquí nosotros tenemos lo que vendría siendo S. Recuerden que S es nuestro solvente. Entonces, S tenía 0%, o sea, una fracción de 0 para ácido acético, y también tenía una fracción de 0 para lo que vendría siendo mic. Entonces, como es 100% agua, yo tengo una fracción de 1 en esta parte. Ok. Después, ¿aquí qué vendría siendo? Aquí vendrían siendo las fracciones para F, ¿ok? No estoy haciendo la matriz todavía, solamente estoy ordenando lo que son las fracciones para poder hacerlas más sencillas ahorita que hagamos la matriz. Entonces, aquí yo tendría lo que vendría siendo F. Recuerden que estaba entrando con 50% y con 50% de mic, y 0% de agua, ¿no? Bueno, entonces, todos estos datos, todas estas consideraciones, vienen del ejercicio anterior. O sea, de hecho, aquí en esta parte donde está la alimentación, podemos ver que, ups, podemos ver que tenemos el 50% de mic y 50% de ácido acético, y como estamos sobre esta línea, 0% de agua. Ok. Ya tenemos esta parte, ya tenemos organizadas los que son nuestras fracciones. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, ahora sí voy a hacer mi sistema de ecuaciones. Ok. Entonces voy a ponerlo por acá, y si se dan cuenta, el sistema de ecuaciones ya está ordenado. No lo ordené así de una forma antojadiza, entonces vendríamos simple y sencillamente bajándolo, y, ok, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo, ¿no? De tal forma que, yo simplemente igualo las fracciones de arriba. Ok. Aquí está, toda esta parte de aquí, es el sistema de ecuaciones. Ok. Vamos a ponerlo aquí como en amarillo. Después, nosotros vamos a tener aquí, nuestro vector respuesta. Ok. Para ese vector respuesta, yo tengo que tener una base de cálculo de f. Vamos a ponerla por aquí. Base, cálculo para f. Y entonces, esta base de cálculo, habíamos quedado que eran 100. Ok. Y recuerden que el vector respuesta, no es otra cosa, más que, esta parte de, uy, de aquí. Esta parte de aquí, que no es más que f, que multiplica por su respectiva fracción. Entonces, vamos a agarrar y hacer eso, que vendría siendo, esto es igual a, mi base de cálculo, que es el valor de f, por la fracción de f. Entonces, aquí multiplico, por esta fracción. Vamos a fijar, lo que vendría siendo, esta parte, para poder copiar, y pegar, ¿no? De tal forma, que si yo selecciono esta parte, está en función de la fracción, adecuada, y, en función de la base de cálculo. Y ahí está. Entonces, aquí ya tendría, mi vector respuesta, vamos a marcarlo, en, ¿cómo se llama? No sé, en azul. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo voy a resolver este sistema de ecuaciones? Vamos a utilizar Gauss-Jordan, vamos a utilizar Newton-Raphson, vamos a utilizar algo. La respuesta es, no, no vamos a utilizar nada de eso, vamos a utilizar el método, de la inversa. Ok, ¿en qué consiste el método de la inversa? Como su nombre lo dice, consiste en calcular la inversa. Ok, entonces, para este ejemplo en específico, voy a requerir, de lo que es el teclado en la pantalla, porque esta cuestión, si es relativamente, confusa, la primera vez que lo hace. Ok, entonces, ya, ya se nos abrió el teclado de la pantalla. Vamos a ponerlo, por aquí. Ok, ahí está. Creo que con eso basta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para hacer la inversa en Excel, lo único que tengo que hacer es, yo sé que una matriz inversa, tiene que ser cuadrada. Entonces, yo aquí tengo una matriz inicial, que es de 3 por 3. Ok, así de simple. Entonces, mi inversa, también me tiene que dar de 3 por 3. Entonces, selecciono 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, ya tengo por ahí, dónde va a estar contenido el resultado de mi inversa. Después, le voy a dar en igual, y voy a poner M de matriz inversa. Matriz inversa. Abro paréntesis y selecciono toda esta parte. Cierro paréntesis. Hasta aquí no hagan nada. Esta es la parte más importante de todas. Tienen que seleccionar en su teclado, control y después shift. Ok. Aquí me lo marca como mayúsculas, pero en los teclados, bueno, al menos aquí en Latinoamérica, regularmente viene una flechita hacia arriba. Ok. Aquí también hay otra. Ok. Entonces, aquí me lo marca como mayúsculas, pero es shift. Control, shift. Y después le vamos a dar en enter. Ok. Y una vez que yo le dé control, shift, enter, me va a calcular lo que es la matriz inversa. Ok. Vamos a hacerlo una vez más. Fíjense bien. Yo voy a darle igual. Voy a hacer M inversa. Yo voy a seleccionar toda esta parte de aquí. Voy a cerrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo simple y sencillamente agarro y le doy un enter? Fíjense bien. No me hace la matriz inversa. Entonces es súper importante la cuestión del control, shift y el enter. Bueno, le voy a dar control, z, porque pues ya tenemos calculada la matriz. Ok. Y entonces aquí voy a poner respuesta. Ok. Vamos a poner la inversa de un color distinto, solamente para poder distinguirla un poco mejor. Vamos a ponerla aquí naranjita. Ok. Y entonces la respuesta, ¿cómo voy a calcular la respuesta? Una forma muy simple. La respuesta se calcula multiplicando lo que es la matriz inversa por el vector respuesta. Ok. Es súper importante el orden. No se trata de multiplicar el vector por la matriz. No. Es la inversa por el vector. Entonces lo mismo. Yo voy a seleccionar tres casillas, porque voy a tener tres variables de respuesta. Ok. Entonces le voy a dar igual y voy a poner m mult, de multiplicación de matriz. Entonces selecciono la matriz 1, que vendría siendo esta. Le doy una coma y selecciono, perdón, selecciono la matriz 2, que vendría siendo esta matriz. Cierro mi paréntesis y otra vez selecciono control, shift, enter. Entonces es control, shift y enter. Los tres al mismo tiempo, ¿no? Presiono control, luego shift y por último enter. Y aquí me estaría dando mi respuesta, ¿no? Ok. Aquí hay un detalle súper importante que se me estaba pasando. Fíjense bien. Bien, nosotros aquí, voy a cerrar esta parte, ya no necesitamos. Si se dan cuenta, esta parte de aquí nos está dando la respuesta. Sin embargo, sin embargo, tiene aquí una peculiaridad. Este número me lo está dando negativo. Ok. Entonces, ¿por qué me está dando este número negativo? Si nosotros observamos nuestro sistema de ecuaciones, en realidad, toda esta parte de aquí era negativa. A mí, a la hora de verla, en mi sistema de ecuaciones, se me pasó poner la negativa. Entonces, en realidad, solamente le tengo que poner un signo negativo. Y, bueno, en este caso no afecta, porque, pues es cero, ¿no? Entonces, simplemente lo copio. Ok. Como que me está fallando esta cuestión. Simplemente lo arrastro, ¿no? Total. Y ahí está. Entonces, lo único que cambia es este signo, y al cambiar este signo, ya me cambia esta parte de acá. Entonces, esto recuerden que vendría estando en este orden, ¿no? Esta columna representa lo que vendría siendo Ok. Vendría siendo lo que representa esta parte de aquí, que es el... ¿cómo se llama? El extracto. Esta columna de aquí me vendría representado el refinado y esta lo que vendría siendo el solvente, ¿no? Entonces, aquí es extracto, refinado y solvente. Aquí en mi respuesta es en ese orden. Aquí en mi respuesta es en ese orden. Extracto, refinado y solvente. Entonces, así de simple, así de sencillo, nosotros pudimos calcular lo que vendría siendo la respuesta o el inciso que nosotros queríamos saber, ¿no? Entonces, pregunta ¿cuánto solvente se necesita para obtener, para obtener lo que vendría siendo este... el extracto y refinado con las características que nosotros requerimos? Pues son 140 kilogramos de agua, ¿no? Y estos 140 kilogramos de agua nos van a derivar en lo que vendría siendo 198 kilogramos de extracto y 42 kilogramos de refinado, ¿no? Entonces, pues, de hecho, si nosotros, si nosotros realizásemos lo que vendría siendo la suma de general, o sea, en realidad, al sumar esto nos daría 200 y esta parte... Mentira, mentira. O rayos, no. Nos daría 240. Perdón, se me fue. Entonces, nos daría aquí 240 y 140 más los 100 nos darían los 240, ¿no? Más menos los decimales. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí el ejemplo. Vamos a dejar hasta aquí el ejemplo y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias por la atención. Espero les haya servido. Este es un método que nos ayuda a evitar un poquito lo que es el álgebra. Decidí utilizarlo porque ya es un sistema de 3x3 y resolverlo por ecuaciones simultáneas la verdad se vuelve un poquito tedioso. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos estaríamos viendo hasta la siguiente sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!